el día de que la Escuela Superior de Turismo tiene esta participación damos la cordial bienvenida a la licenciada Cintia Nayeles Camillacano quien nos va a honrar con esta presentación que el día de hoy tenemos damos inicio de esta forma a este evento muchas gracias por su asistencia y espero que lo disfruten atractivos turísticos y culturales de méxico presentado por la licenciada Cintia Nayeli Escamillacano con una formación profesional en la licenciatura en turismo en el Instituto Politécnico Nacional se desempeña profesionalmente como guía de turistas certificado independiente directora general en operadora turística Quetzali docente en el diplomado para guía de turistas en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional en las materias historia general del arte arqueología arte prehispánico arte moderno y contemporáneo etnografía calidad y cultura turística cuenta con una amplia experiencia en la impartición de cursos relacionados con los temas de rutas turísticas de DF para la agrupación de choferes y prestadores de servicios turísticos de la RMSC Adolfo López Mateos capacitación en materia turística por parte del Instituto Politécnico Nacional Sector DF arte y simbología de las órdenes religiosas patrimonio cultural y turístico del centro histórico dentro del programa de capacitación y competitividad P.I.C.C. con Alep Sector DF dentro del programa de capacitación programa de transferencia de tecnología 2017 del Instituto Politécnico Nacional Unidad Hidalgo impartiendo el curso Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos ECO-072 de igual manera la licenciada Cintia Nayeli cuenta con certificaciones como el certificado de competencia laboral en los estándares ECO-072 Atención in situ al visitante durante recorridos turísticos ECO-072 Por último les recordamos que al finalizar la presentación habrá una ronda de preguntas y respuestas así como tener su micrófono apagado Muchas gracias 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 Located in the north-est of the country, Baja California offers cultural attractions and enjoy any traveler. I had prepared six incredible destinations to them you cannot skip. Among the right sightings on the Great Whale, the year after between the months of December and May, but visit Baja California coast. Just a few minutes from the port of Ensenada, there are the one regions of the one road to one test the wines and no details of the production. A spread of seven valleys you want to find restaurants and shops, especially to note the production of wine. If natural adventure, if you think the Sierra La Rumorosa will price your wine and the mountains cover a thousand on rocks, the beautiful beautiful postcards and snowy mountains in winter as well and housing the archaeological zone home as the Baja Cito. For those who like history and culture, he will give a return to pass by walking the road of the mission of the Jesuit order. We will solve of fine paintings in the Sierra de San Francisco, located in games with human figures and flora and fauna color in red, reveal black, white, and begin the maximum expressions of rock art. It's not a hint. You. That's a hint. That's a hint. Chihuahua is the largest state of the Mexican Republic, located in the north of the country. It's the municipality of Casas Grandes Paquimé, is an ancient pre-Hispanic city, a significant site for this monumentality to declare a cultural heritage of humanity. Ready for the adrenaline? We'll make a trip in a cabin or gondola. With capacity for 60 passengers, we'll achieve an impressive panoramic view. The Chepe is a tourist train that runs 600 kilometers from the Cooper Canyons between the states of Chihuahua and Sinaloa, which will observe spectacular landscapes, crossing rivers and mountains with deep canyons and hollows. The Raramuris or Tarahumaras are an indigenous community that's inhabited the Sierra and the Gold Thames to square life feet. Since they are able to run hundreds of kilometers worth filling and address, invite them to run before walking. The sky phone who have reached a circuit of seven site lines, considerate the lunch line, work in the white, a line of almost five kilometers. It's on a chain type, Arnese. Creo que se atoró la presentación, ¿no chicos? Ya no ocurrió. Sí, Andes. Voy a decir que sí, regresamos. Ah, bueno, para aquí mismo. Ready for the adrenaline, we will make a trip on a cabin or gondola with capacity for 60 passengers, we will achieve an impressive panoramic view. The Chepe is a tourist train that runs 600 kilometers for the Cooper Canyon. Between the states of Chihuahua and Sinaloa, we will observe spectacular landscapes, crossing rivers and mountains with deep canyons and hollows. The Raramuris or Tarahumaras are an ingenious community that inhabits the Sierra. They call them to swipe light feet, since they are able to run hundreds of kilometers between filling, tyrant, or pine. It's the same standard length to run before walking. In its half-home, we have reached a circuit of seven site lines, considerate the longest in the world. With a length of almost five kilometers, the route is done, a chair-type Hermes. Quinta Gameros is one of the most important architecture monumentals of the city. It's where Manuel Gameros was inspired by a mission of soul in Francia. And the Cooper Canyon are an impressionable natural paradise composed in seven ranks, where you can see waterfalls and practice adventure sports. . 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 Nuevo León es el centro de la industria industrial de México y una destinación más grande con una atracción extraordinaria de turismo. Colo de Caballo es un emblemático de la cascada en la cifra cristalina de la cifra 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 de la cifra. García Cations y traitó de la cifra de la cifra que reduceía watery en un 2,400 años. Frondi Park is an urban park in the heart of the city with numerous green areas designed for the rest culture and recreation around the emblematic of the chair. The macro plaza is located in the heart of the center of the city of Monterrey. It's the far largest in the world. Experience extraordinary moments in Nuevo León. Music 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 La ciudad de Zacatecas Currently, it's still open and a key for tourists, has a nightclub and bar creating its incredible atmosphere. The historic center of Zacatecas, declared by UNESCO Cultural Heritage of Humanity, preserves some on one of the most emblematic buildings for the park quarry, highlight the cathedral, the government palace, and Fernando Calderón Theater. The archaeological zone of La Quimada is the name remorse to bur remains from the place, with extracting stone from the construction or hacienda near the area. Now, we will leave a ride to Tron and Calle Joneada. We are singing and dancing to the song, the music, and the band plays. The magical town of Jerez, his name was a place where vegetable savour, a twin wall of history, color, and tradition. Here are the make and maintain hearings for known and arracadas jerezanas. Let's go to the north of the sea from Jerez on a cabler ride, constructed in 1979. I am from San Luis Potosí, it's my neighborhood San Miguelito. San Luis Potosí is the surreal state of Mexico. The historic center of San Luis Potosí was founded 1592, declared by UNESCO as World Heritage will find the cathedral, the chapel, or Aranzazu, and the theater, or face, with Pete Pan Quarry. The town of Santa Maria del Río is now the cradle of the rebozo, artichristman make rebozos in seal, cotton, and artisella. His has been called rebozo de bolita, because the skins of trees come in presentation or bowl. Real de Catorce is the magical town for excellence of San Luis Potosí, visiting and life-traveling black in the time. We welcome the Urarica population for also known as huichones. Edward James' escultural garden, located in Jilidla, is a dream place that amassed in those who sit in the middle of the jungle. It's the engraved as surreal artist and eccentric English millionaire. The archelopics are cast found on Tantó. We will find the sculpture of a young woman who was fragment and the body has sacrification on the shoulders and the foreign rumbos on the backs. The basement on the small swamoles is a much considerate a natural and a vertical cavity. The front where the rare stones has been sequels, lift their knees and leave it together, has done begin as spectacular. The Tamil Water Farm for most of the Kajina River is an incredible Turkish water with a fall of 105 meters. It's a beautiful and spectacular river. The 79-613-1440, the Taiwan 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 Conocida como la Perla Tapatía, Jalisco y su ciudad Guadalajara es una de las ciudades más importantes y bellas y grandes que tenemos. Vamos a encontrar su catedral donde las torres campanarias tienen diseños como si simularan unas flores de alcatraces. También en lo que es la representación importante de bebidas, tenemos la bebida que da nombre a ese lugar que es tequila, en los valles de Tequila, Jalisco. Ahí logramos apreciar al gimador que está haciendo los cortes para la extracción de la producción de esta famosa bebida. También vamos a encontrar en el centro de Guadalajara el famoso Hospicio Cabañas, creado por Manuel Tolzá, donde tenemos en la actualidad pinturas morales del maestro José Clemente Orozco. ¿Y qué decir de nuestras artesanías? Dos centros artesanales importantes son Tlaquepaque y Tonalá, donde vamos a encontrar artesanías a muy buenos precios. Uno de los lagos que también irriga a la Ciudad de México y al Estado de México y que en los meses de noviembre a diciembre llegan a aves migratorias es el famoso lago de Chapala, donde podemos ver aves como los pelícanos. También encontramos cuando vamos pasando, surcando estos valles, los maravillosos colores del agave azul tequilana Weber y al fondo se ve el volcán extinto de tequila que le da nombre al pueblo y la denominación de origen de la bebida. Dos estados se pelean en la creación de lo que es la famosa charrería y el famoso charro que le da vida e imagen e identidad a nuestro país. Es Hidalgo y Jalisco y también se hacen muchas artesanías trabajadas con un material que se llama la pita, cuya decoración es en cinturones y en sillería. Vamos a encontrar también que la importancia de este hermoso estado radica en sus monumentos, como ya decíamos, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, como el Teatro de Goyado, cuyo lugar los fines de semana se presenta el grupo folclórico de ballet de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, para muestra un botón, ahí está la foto de este famoso ballet con sus bailes tradicionales y el son de la negra. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Uno de los estados importantes localizado en el Bajío y con un carácter virreinal es el estado de Guanajuato, donde recorrer sus calles es mágico a través de las famosas callejoneadas y de las tunas que nos permiten conocer cada uno de los rincones de esta ciudad. Uno de sus pueblos mágicos es Dolores Hidalgo, donde el famoso cura don Miguel Hidalgo y Costilla toca la campana para lanzarse entre la madrugada del 15 y 16 de septiembre a iniciar la lucha de independencia. También en Guanajuato se celebra el Festival Internacional Cervantino. Esta celebración se debe a que tenemos en esta ciudad un museo dedicado a Miguel Cervantes de Saavedra. Por supuesto, su centro histórico es maravilloso, donde podemos encontrar el Teatro Benito Juárez. Podemos también apreciar el templo dedicado a San Diego de Alcalá y podemos observar también la riqueza de sus parques y su limpieza. La ciudad de Guanajuato no se puede conocer sin recorrer sus tradiciones callejones, uno de ellos, el más famoso, el Callejón del Beso, donde vamos a tener que serán distintas leyendas. La ciudad de Guanajuato es declarada para 1988 Patrimonio Cultural de la Humanidad, junto con los túneles, la manera de comunicarse de forma subterránea por la ciudad. Estos túneles eran los antiguos socavones de las minas y también tenemos otro pueblo mágico que es San Miguel de Allende, un lugar donde muchas personas nacionales y extranjeras ahora también deciden hacer algunas bodas o celebraciones. Pero pues conocer también esta ciudad es imprescindible porque es hermosa también hallados sus edificios en Cantera Rosada. Y bueno, las leyendas, nosotros también tenemos nuestro Romeo y Julieta. Tenemos a Ana y Carlos, donde se desarrolla la famosa leyenda del Callejón del Beso. Y hablar de Guanajuato es hablar de su Museo de las Momias. Estas momias se produjeron o se dan así por la cuestión de los minerales que tenemos en el suelo. Y bueno, vean esta hermosa panorámica de la ciudad, donde la vista desde el famoso Monumento Alpítila nos permite conocer su centro histórico, la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Y bueno, vean esta hermosa. Bueno, pues hemos llegado al estado de Hidalgo. También se encuentra al centro del país. Y aquí localizamos su hermosa plaza, donde encontramos el reloj monumental de Pachuca. Este reloj tiene un carrillón que proviene de Inglaterra. Vamos a encontrar también que tiene pueblos mágicos. El primer pueblo declarado en nuestro país es Huasca de Ocampo. Y aquí les muestro Real del Monte, donde su tradicional gastronomía son los famosos pastos que surgen a raíz del trabajo de las minas. Y hablar de Hidalgo también es hablar de las famosas grutas de Tolantongo. Este centro turístico tradicional que ahora conserva estas cosas producto del río que surca esta zona. Y bueno, también uno de los sitios que en el 2007 se le denomina maravilla natural son los prismas basánticos. Estos prismas es producto de las erupciones volcánicas y en países como Hawái, Irlanda y Sicilia también se pueden ver. Tenemos aquí el Panteón Inglés, un panteón donde yacen los restos del famoso payaso Richard Pell. Vamos a encontrar que en este estado también se logra apreciar un parque nacional conocido como Parque Nacional El Chico, donde se puede practicar senderismo y caminatas familiares tradicionales para admirar y respirar este hermoso aire de los bosques. Y bueno, hablar de Hidalgo también es hablar de uno de los íconos de la lucha. En Tulancingo está el famoso museo dedicado al santo, este luchador enmascarado de plata, como le conocían. Y bueno, también tenemos zonas arqueológicas como es Tula. Vamos a encontrar que estos famosos atlantes soportaban los techos del antiguo templo de Tlahuiz, Calpanteputli o el templo de Vénus. Vemos también haciendas. Ahí había gran cantidad de haciendas pujeras en los valles de Apan y de Zempuela. En la actualidad tenemos algunas que todavía ofrecen servicios turísticos y recorridos en la zona para conocer cómo era esa producción. Y recientemente declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad el Acueducto de los Alcos del Padre de Tembleque, que irrigaba de agua todas estas zonas de los valles de Apan y de Zempuela. Y bueno, cómo no hablar de nuestra celebración de Día de Muertos con la tradicional fiesta de Xantolo, que se realiza en los meses de noviembre en las zonas de las huastecas, destacando la celebración en la zona de Huacuti. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no podemos dejar pasar de hablar del alma de México, que es Michoacán. Aquí la tradición dice que en varios de sus panteones, uno de los más hermosos que subió como modelo para la película de Coco, es el Panteón de Sinsunzan, donde se decora las tumbas y se lleva comida, bebida y música para celebrar. También es uno de los estados que produce mayor cantidad de artesanías. Aquí les muestro las artesanías realizadas, que con barro, barro vidriado, representan a unas piñas. Y bueno, también tenemos el lago de Pátzcuaro, donde los pescadores realizan esta danza simulando con sus redes las alas de mariposa. Vamos a encontrar que también en Michoacán logramos apreciar diversos pueblos mágicos. Uno de ellos es Paracho, Michoacán, donde se elaboran guitarras producidas con maderas de cedo, de ébanos, de caobas, además de ser muy resistentes, y bueno, un trabajo artesanal. Vamos a encontrar también su centro histórico de la ciudad de Morelia, una de las ciudades más importantes y también trabajada completamente en cantera. Vamos a encontrar que también uno de los lugares donde sirvió para poder inspirarse para realizar la película de Coco es Santa Fe de la Laguna. Y la señora María Salud Ramírez Caballero, de 105 años, pues fue la que inspiró para ser la bisabuela de este niño Miguel en la película. Y bueno, es el alma de México porque se dice que en noviembre, ya estamos muy próximos, llegan estas mariposas monarcas a los bosques del Estado de México y de Michoacán, y estas mariposas representan el alma de nuestros muertos. Y vamos a encontrar también que en Michoacán otro de los elementos importantes que tenemos que mencionar va a ser también el famoso baile de la danza de los viejitos. Esta danza viene desde época prehispánica y representa a los huehues, a estos viejitos que tienen toda esta sabiduría, ¿no? Y bueno, hablar también de sus artesanías trabajadas, las famosas Catrinas en Capula, hechas en barro. Acuérdense que Catrina le da el nombre Diego Rivera por hacer este diseño de mujer adinera. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde has hernido Ciudad de México, o Mexico City, one of the largest and most beautiful cities in the world. Point of reference is the Zócalo that is located in the historic center of the city, one of the largest square in the world. It is also called a Plaza de la Constitución o Plaza de Armas following the trust of Hispanic cities. One of the museums that you cannot miss, is the National Museum of Anthropology. That's what's the most important archiological collection on world country, building the famous architect Pedro Ramirez Vasquez. Are you ready to scream and fight with the excitement? Will be already enjoyed in the Arena of Mexico Wall Street. Are you wrong or technical? We're getting a spectacular job and shown, John Bray, and we're looking a photo with the luchadores. In a emblematic monument reorganizado with one is the Angelo Indepensa Naturally, a one-word victor if the name is Nike, has a monument en Paseo de la Reforma Avenue. The addition to the National Polytechnic Institute, another remembering government university, is the National Autonomous University of Mexico, declared cultural heritage humanity. And the second most important shrine in the world, as the Vatican, is the Basilica Guadalupe Tanañuel Reset, 20 million people between tourists and pilgrims. The Chapel de Ferro Representa, the loan of the city, the intersection houses in the first section, the Chapel de Ferro Castle, and the only castle in America, resigns in vicerios and presidents, signs 1,100 in the Combs and Museum. The famous Gary Valley Square located very close the historic center of the city. It stands of because there are the will grow, and mariachis and will touch your field melodies. You can not miss work and drag in a trope of canals of searching me for the last remains of the whole life of the which may be because it is located. So the south of the city, we find the whole town of Coyoacan, where there's a blue house, it's located house where I think from this painter, Frida Kahlo. . He'sART . . . . Le canto a mi estado, mi tierra sin igual Mi lindo Toluca, que no hay otro igual Hermosos poblados, lindazos capital Bueno, pues estamos ahora en el Estado de México Este estado también es importante porque rodea a la Ciudad de México Encontramos una zona arqueológica importante que es Malinalco Aquí se entronizaban y graduaban a los guerreros águila aztecas Hablar también del Estado de México es hablar de sus famosos árboles de la vida Donde los hermanos Zoteno son los creadores de estos árboles Inicialmente representaron a Dan y Eva Una de las mujeres importantes conocidas como el Fénix Novo Hispano Es Doña Sor Juana Inés de la Cruz Esta importante mujer, esta importante poetisa Que nos dejó una herencia interesantísima de recetarios de cocinas y de poemas Vamos a encontrar que una de las tradiciones importantes también en el Estado de México Muy cerca a las pirámides de Teotihuacán En San Agustín a Colman se inicia la celebración y la tradición de las famosas posadas Los frailes agustinos mostraron a los indígenas Cómo era esta realización de las piñatas y la celebración de las posadas De ahí se inicia la tradición como un elemento didáctico para lograr la evangelización Y bueno, el Estado de México también tiene algunos atractivos importantes Como es la presa de Valle de Bravo Esta presa artificial donde se puede practicar veleo, paseos en yate Y comer en sus famosos restaurantes flotantes Encontramos también un jardín botánico Donde podemos apreciar este hombre de fuego Donde a través de diversas plantas se hace un recorrido maravilloso Y bueno, no podemos dejar de mencionar otro de los grandes patrimonios culturales De la humanidad que tenemos Que es la zona arqueológica de Teotihuacán La ciudad de los dioses O la ciudad donde los hombres se convierten en dioses Y tenemos finalmente el convento de San Agustín a Colman Que tienen que conocerlo Tienen que ir para conocer su arquitectura Sus pinturas murales Y la tradición de las piñatas Acero, saludos, saludos Acero, saludos, saludos Bueno, y hemos llegado al estado más pequeño de nuestra República Mexicana, pero no por eso menos importante. Conserva dos zonas arqueológicas interesantes, Xochitécas, donde se dice que es el linaje de las flores. Ahí se cree que una gobernante fue la que lideró una gobernante mujer. Y también tenemos la primer plaza de toros conocida como la plaza de toros Jorge Ranchero de Aguilar, donde se dan las primeras corridas de toros en 1524 a Hernán Cortés. La zona arqueológica de Cacaxla conserva un enorme mural, conserva colores originales y está dedicada a la cultura Olmeca Xicalanca. Vamos a encontrar también que en este diseño, en este estado, vamos a poder apreciar o recorrer haciendas de Tlaxcala, haciendas agrícolas, haciendas ganaderas y, por supuesto, haciendas pulqueras, que es la otra bebida tradicional típica mexicana. También en lo que es el Centro Histórico de Tlaxcala tenemos el Santuario de Ocotlán, donde el camarín de época barroca goza de una decoración impresionante dedicada a Nuestra Señora de Ocotlán. ¿Y qué hablar de Huamantla? Huamantla es un pueblo mágico donde el 15 de agosto sale en procesión la imagen de la Virgen y todas las calles se llenan de estos tapices de hermosos colores. Encontramos también el Santuario de Ocotlán, dedicado a la Virgen de Ocotlán, virgen que se aparece en un árbol de ocote. Y podemos apreciar también dentro de este maravilloso estado vamos a poder localizar también recientemente declarado el Convento de la Asunción, que en este convento abre la Catedral de Tlaxcala y conserva en los techos un bello artesonado trabajada en maderas y en oro de 18 quilates. Y bueno, hablar de Tlaxcala también es conocer sus santuarios dedicados a las luciérnagas en los meses de julio a agosto, se pueden hacer estos recorritos. El Chula es Puebla, querida, con sus mujeres hermosas, que tienen cara de rosa, y tienen años de vida, su desierto es la tierra. Bueno, como dice la canción, qué chula es Puebla, ¿verdad? Puebla, cuando uno va sobre la carretera vamos a encontrar el hermoso volcán Popocatépetl, este cerro que humea. Vemos la zona arqueológica de Cholula y encima localizado el Templo de los Remedios. También su centro histórico se dice que fue trazado por Ángeles, por eso de ahí el término, de Puebla de Los Ángeles, y su majestuosa catedral muy parecida a la de Ciudad de México, con unas enormes torres que se alzan a 70 metros de altura. Y Puebla también conserva pueblos mágicos. Uno de ellos es Quetzalan, que aún conserva en la actualidad indígenas que danzan y que poseen esta indumentaria tradicional. También vamos a encontrar una de las maravillas del mundo, que es la Capilla del Rosario, completamente decorada con diseños de hoja o lámina de oro, el famoso estopado que logramos decorar dentro de la Capilla del Rosario. Y también encontramos los jalapascos, esta laguna de Alchichica, que se formó con las erupciones volcánicas y que merece la pena ser conocida por todos ustedes cuando vayan hacia Puebla. Conserva también la famosa Biblioteca Palafoxiana. Juan de Palafox va a ser uno de los grandes virreyes, que también va a tener grata importancia en lo que es la ciudad de Puebla. Y Atlisco, Atlisco de las Flores, es un pueblo mágico, donde vamos a ver que su producción de flores y de aguacates merecen la pena conocer. También vamos a encontrar en esta hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles otro lugar conocido con un nombre Zacatlán de las Manzanas, con este bello diseño de un reloj monumental y su famosa Feria de la Siga y de la Manzana en agosto. Bueno, y ya vamos hacia el sureste mexicano. En esta parte vamos a encontrar el estado de Oaxaca, uno de los estados que conserva traición, cultura, naturaleza, y encontramos aquí Hierbelagua, una de las cascadas petrograbadas con diseños de sales, donde también la tradición de Oaxaca es el oro trabajado en filigrana, el oro de Monte Albán, como se le conoce, encontrado en la tumba 7 de Monte Albán. También se produce otra bebida importante, que es el mezcal. Ahí se hacen recorridos a rutas para conocer la producción y elaboración y por supuesto la degustación del mismo mezcal. Vamos a encontrar que en esta ciudad se logra también conocer una zona arqueológica muy importante. Bueno, tenemos dos, una es Monte Albán y la otra va a ser Mitla. Monte Albán también tiene declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad. Y otro de los sitios emblemáticos a conocer es el convento de Santo Domingo, con una decoración exuberante, riquísima, que va a tener elementos de la Orden Dominica, quienes son los fundadores de este convento. Y hablar de sus artesanías es conocer los talleres de barro, donde Doña Rosita, que fue la fundadora e iniciadora, pues conserva la tradición del trabajo en barro negro. Vamos a encontrar también que otra de las zonas arqueológicas importantes es Mitla. Se hace un rehuso de la piedra prehispánica para construir la nueva ciudad de Reinali. Y bueno, ahí se logra apreciar el templo a un costado de la zona arqueológica. Y también conocer Oaxaca es conocer sus famosos tapetes, los tapetes de Teotitlán, producidos, coloreados con elementos naturales tradicionales. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ya llegamos hasta otro de los estados hermosos que es Chiapas. Vemos en este diseño las hermosas cascadas de agua azul, con estos colores azul turquesa coloreado, producto por los suelos calcáreos que logran darnos esta vista tan hermosa. Logramos apreciar también pueblos encantadores, como Sinacantán, como San Cristóbal de las Casas, donde todavía vemos comunidades indígenas que siguen practicando algunos rituales y artesanías hermosas. Encontramos una de las zonas importantes, porque ahí hay muchísimas, la zona arqueológica de Palenque, donde ahí se encuentra la tumba de Pacal, y también la representación de la tumba de la Reina Roja. Encontramos también un paseo tradicional a lo que es el famoso Cañón del Sumidero. Este punto es importante porque nos da la mirada y la visión, cómo era toda esta zona y también la cantidad de agua que hay en este hermoso estado. Y ir a Chiapas, conocerlo, es también tener una artesanía hecha de ambas, de esta resina que logramos apreciar, que es hermosa y que se produce en artesanías muy bellas, sobre todo para diseños de collares o de pulseras. También las mujeres siguen trabajando el famoso telar de cintura. Una parte del telar va anudado a la cintura de la mujer y otro extremo va anudado a otra parte de un árbol o alguna columna. Una de las fiestas que se celebra en enero es la celebración de la fiesta de los parachicos. Los personajes se atarían con zarapes y atuantos tradicionales y llevan una especie de decoración como tipo escobetilla simulando al sol atonatío. Y bueno, todavía encontramos en la actualidad a lacandones que están en esta zona en la selva lacandona, punto natural importante. Y bueno, conocer la fiesta de los parachicos. Y bueno, conocer la República Mexicana es llegar hasta el sureste mexicano, donde tenemos la ciudad blanca conocida, esta hermosa ciudad de Mérida, por su limpieza, por la arquitectura de sus casonas, de sus calles. También vamos a encontrar uno de los puntos atractivos para turistas nacionales y extranjeros, que es Cancún, por sus hermosas playas, por el ambiente, el clima que tiene. Es un lugar importantísimo y considerado para muchos turistas. También en esta zona vamos a encontrar diversas haciendas, pero haciendas productoras de Nequén, que es también un agave similar a los que veíamos hace rato de miscal, de maguey, ¿no? Son primos hermanos y productores de estas fibras. Vamos a encontrar también el cenote de Quijil. Este cenote va a ser un cenote importante, donde se hacían en época prehispánica rituales, ofrendas y celebraciones, sobre todo de doncellas al interior de los mismos. Hoy son puntos atractivos turísticos. Y bueno, tenemos también otra de las zonas arqueológicas importantes, que va a ser Chichen Itza, también declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y por supuesto, pasear por Mérida, pasear por estas bellas ciudades, tiene que ser en caballo, que nosotros lo llamamos Calandres, ¿no? Y vamos a encontrar también representado en esta hermosa ruta maya, en esta zona que comprendería varios estados del sureste de nuestro país, a la famosa playa, Playa del Carmen, que también es un punto atractivo cuando visitamos esta área maya. Bueno, vamos a encontrar una de las ciudades fortificadas, es Campeche. Campeche vamos a encontrar que es el punto de paso donde surcaban ahí los piratas. Y es una ciudad fortificada, conserva su puerta de tierra y su puerta de mar. Y hay que hablar de otro sitio arqueológico importante, que es Calakmul. Calakmul, también ubicado en el estado de Campeche. Tienen que visitar esta ruta maya. Bueno, pues hasta aquí terminamos este viaje. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, maestra Cintiana Yeliz Camilla. Sin duda, una grata experiencia y ese recorrido por lo que es nuestra hermosa República Mexicana. Muchísimas gracias por esta brillante presentación, maestra. Sin duda, más de uno nos enamoramos más aún de nuestro país. Y los que no lo conocían, yo creo que es muy importante que sepan todo con lo que cuenta esta hermosa nación. A continuación, vamos a la sección de comentarios o preguntas. Por lo que invito al estar a que lean los comentarios que hay en esta red social para continuar con nuestro programa. Andrea, Mimi, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos un comentario de la maestra Marcela Hernández. Muchas felicidades, maestra Nayeli. Hermosa presentación, muy mexicana y nos permite ver toda nuestra cultura y tradiciones. Excelente explicación. Muchas gracias, maestra. Tenemos un comentario, Andrea, Mimi. Sí, de la maestra Ruth Vázquez. Excelente, maestra Nayeli Escamilla. Presentación, muy dinámica e interesante. Cada uno de los atractivos. Entre otros bellos lugares que presenta. Saludos. Saludos, maestra Ruth. Gracias por tus comentarios. De la dirección de Relaciones Internacionales. Muchas felicidades. Maravillosa presentación y enriquecedora. Muchas gracias. De Luz García Martínez. Viaje cultural y turístico que muestra a México al mundo a través de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional. Tiempo, espacio y recreación. Muchas gracias. De la maestra Norma Jiménez. Muchas felicidades, licenciada Nayeli Escamilla. Excelente presentación. Muchas gracias. Digna representante... ...por el técnico nacional. Muchas gracias. La maestra María Belén Solís. Felicidades. Gracias, maestra. Muchas gracias, Noemí, por estos comentarios. Sin duda, creo que quedó muy bien definido lo que es nuestro país. Le agradecemos, maestra Cintia Nayeli, su participación. De esta manera cerramos esta actividad del día de hoy. Los invitamos a continuar con nuestro programa, que lo podrán ustedes visualizar en la página de la Dirección de Relaciones Internacionales o también en la página de la Escuela Superior de Turismo para que ustedes nos acompañen en las siguientes actividades. Gracias, maestra Cintia Nayeli, que también están presentando la Embajada de Jordania en México y también la Dirección de Difusión Cultural. También nos invitamos al día de mañana a que asistan también con nosotros a nuestra próxima actividad, que será Un pedacito sabor a México, que va a ser presentada por la chef Rebeca Mirafuentes Cabrera. De esta forma cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, maestra Nayeli. Excelente conferencia. Excelente. Nos llevas a hacer un recorrido por nuestra querida República Mexicana con una explicación magistral. Muchas felicidades. Una excelente y bonita presentación de nuestro México. Gracias, maestra Nayeli. Gracias, licenciado Antonio Durán. Y continuamos con este bonito programa de la Semana Jordania en México y México en Jordania. Que tengan excelente tarde. Gracias, maestra. Muchas gracias a todos. Felicidades. Bravo. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias, maestra Nayeli. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego.